Hola, los ejercicios de hoy van a estar encaminados para sentirnos bien. Vamos con ellos. Este primer ejercicio es para trabajar la movilidad de nuestra cadera. Si os fijáis, este puede tener una dificultad media o una dificultad alta, dependiendo de cada persona. De manera que lo que vamos a hacer es adaptarlo un poquito. Fijaos. No nos damos cuenta, pero cada vez me encuentro con más gente joven que tiene muy poca actividad, muy poca capacidad de movimiento. Entonces, lo que vamos a realizar es apoyar las manos en el suelo y nos vamos a ayudar para poder bajar. Tenemos que controlar la bajada para que nuestra cadera se apoye. De la misma manera, apoyamos las manos y la cadera es la que sube en este caso. Fijaos que ahí es como que me he dejado caer, ¿verdad? Tenéis que controlarlo. Este sería una progresión de una de las partes. El otro ejercicio sería ir cambiando de lado a lado. ¿Vale? Vais a ver que lo que parece que estoy haciendo de manera muy sencilla puede llegar a ser bastante complicado. Podéis escoger la acción que vosotros queráis. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a buscar un punto fijo donde apoyar bien la goma. Damos la vuelta. Y la colocamos a la altura que más nos convenga, en función de nuestra altura. Este ejercicio, como estáis viendo, es una extensión de cadera. Es un peso muerto, ¿vale? Nos va a ayudar mucho en la salud de nuestra espalda, como a tonificar nuestras piernas. Es importante que cuando hagamos la bajada, mantengamos la posición de la espalda completamente recta. Este ejercicio podéis hacerlo con la goma o incluso con una barra, con lo que queráis. Lo importante es la posición de la espalda. El ejercicio que vamos a realizar ahora nos va a aumentar la frecuencia cardíaca. Es importante que llevemos un control de cómo aumentan nuestras pulsaciones, sobre todo si tenemos algún tipo de patología. Aquellas personas que quieren perder peso, que quieren perder grasa, mejor dicho, que tengan sobrepeso, que tengan obesidad y tengan alguna patología asociada, como ya habíamos visto anteriormente, sí o sí, por favor, que busquen asesoramiento para que sepan en qué franja tienen que trabajar. Fijaos que hemos subido con la derecha, ahora vamos a cambiar a la pierna izquierda. Vamos controlando el tiempo en el que estamos trabajando y vamos a intentar superarnos. Haremos un minuto y vemos que no nos cansamos, aumentamos el tiempo o incluso la velocidad de ejecución. Bueno, como habéis visto, los ejercicios de hoy son para entrenar y sentirte bien, ¿sí? Estos trenes nos pueden servir cuando pasamos muchas horas de oficina. Tenemos muy claro que ahora llega la temporada en la que no tenemos tiempo. Estoy segura que debajo de casa tenéis una plaza, tenéis un parque, cual podéis dedicarle 10, 15, 20 minutos. Entrenen para sentirse bien, porque eso es lo que va a hacer que os veáis bien, porque vais a conseguir esa constancia en el entrenamiento y en los buenos hábitos que es normalmente donde fallamos, ¿sí? Nos vemos en el siguiente vídeo.